¿Qué es la ciudad de Caracas? ¿Qué es la ciudad de Caracas? La ciudad de Caracas es pequeña, relativamente pequeña. En la Cota 1000, cuando uno viene del este al oeste y sale para entrar a la Castellana, allá hay una laguna que no cierra totalmente la vía. La protección civil de Chacao está en camino con bombas de achique para achicar esa laguna. También una vía expresa es competencia nacional, pero nosotros vamos a estar ahí haciendo labores de apoyo. Más temprano cayó un árbol en la Cota 1000 entre la Castellana y Altamira que paralizó, obstaculizó parcialmente la vía y ese árbol fue picado y removido. La vía está abierta, pero hay fuertes retrasos en el tráfico producto de la lluvia. Además de eso, tenemos una afectación eléctrica. Eléctrica, atención Corpoelec, tenemos algunas zonas de Chacao sin luz, particularmente la calle Cecilia Costa, zonas de la calle Sucre, calle Paez y avenida Moedano. Incluso el ambulatorio de Salud Chacao, de que está frente a la Plaza Bolívar, está sin electricidad por una falla que comenzó aproximadamente a las 3 de la madrugada. Así es que hago el llamado, aprovecho este contacto a Corpoelec para que nos ayude con la reparación de esa falla. Esas son las novedades hasta esta hora. En el municipio no hay daños materiales ni ningún otro tipo de daño que es lamentable. Y cualquier emergencia, cualquier cosa que reportar, el 171 de Chacao está a la orden para prestar cualquier apoyo que sea necesario. Bien, muchísimas gracias al alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, por este completo balance de cómo está la situación en su jurisdicción.